No te vayas por favor Tengo tanto que contarte Me fui creciendo la luna En el saguán de mi calle Cuando respiro el otoño Y tengo abril en la piel Guardo los años y extraño Te extraño Te extraño Si me supiera en vos Como abrazándonos Yo te daría el último beso Y después te iré extrañando No te vayas por favor Tengo tanto que contarte Guardo los años y extraño Yo te daría el último beso Cuando te fuiste esa tarde Beso Y después te iré extrañando Extrañando No te vayas por favor No te vayas